Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Grado 5, una coproducción de La República TV y Epicentro TV. Hoy estoy reemplazando a David Gómez Fernandini, quien se encuentra de viaje haciendo una producción propia de Epicentro TV, una investigación que también va a dar que hablar pronto. Bien, abrimos este programa con declaraciones ofrecidas esta mañana, hace unos instantes, por la presidenta Dina Boluarte, quien se refirió al proyecto de ley sobre terrorismo urbano, que envió anoche el gobierno al Congreso de la República para su discusión y eventual aprobación. La presidenta ha dicho, la extorsión tiene las horas contadas y nuestra lucha frontal contra el crimen y la delincuencia no se detiene, no se va a detener. Por el contrario, la estamos intensificando desde todos los frentes. Vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte. Queridos compatriotas, la extorsión tiene las horas contadas y nuestra lucha frontal contra el crimen y la delincuencia no se detiene, no se va a detener. Por el contrario, la estamos intensificando desde todos los frentes. Ningún peruano merece ser víctima de los delincuentes que, mediante el miedo y la intimidación, intentan arrebatarles su paz, su dignidad. Hoy le afirmamos nuestro compromiso de enfrentar a la delincuencia con mano dura. No nos va a temblar la mano y sin contemplaciones de ningún tipo. En esta guerra no hay tiempo que perder. El Perú no necesita unidos para enfrentar a la delincuencia. En nuestro país, en nuestra querida patria, no debe tener cabida la delincuencia. Nuestras fronteras las vamos a reafirmar también, porque ningún delincuente ingresará a nuestro país. Los expertos se han cansado de señalar que el endurecimiento de las penas, la elevación de los años de carcelería, no son elemento disuasivo para los delincuentes. Ese remedio no cura la enfermedad. En unos minutos vamos a escuchar lo que nos dijo anoche en Epicentro el experto en criminalidad, Wilson Hernández. Pero antes vamos con la segunda noticia de esta mañana, precisamente sobre este asunto. Ayer el gobierno, el Ejecutivo, presentó el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, en el que redefine y replantea las penas para los delitos de extorsión y sicariato. Vemos en pantalla el proyecto de ley, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso de la República, que éste debe discutir y que es posible, apruebe con matices, pero que lo apruebe a fin de cuentas, porque es una medida populista, ¿verdad? Es un reclamo popular, según algunos. Este proyecto endurece las penas para la extorsión y el sicariato, y define la figura de terrorismo urbano. Vamos a ver qué dice exactamente este momento en el que define el terrorismo urbano. Dice que es la ejecución de actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella a través de la comisión de los delitos previstos en cuatro artículos del Código Penal peruano que están referidos a sicariato, extorsión precisamente, y también secuestro. Y, como en los últimos tiempos estamos acostumbrados a las trampas que nos hacen las autoridades, este proyecto de ley viene con la suya. Al final del texto del proyecto de ley, vamos a ver allí la imagen, el pantallazo, al final del texto, en la única disposición complementaria final, se dice que los militares y policías que durante los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones, ¿qué va a pasar? Van a ser investigados y procesados en el fuero militar-policial. Así haya abusos, así sea un tema de detención arbitraria, supongamos, de un inocente. No, fuero militar y policial. De esa manera, la ciudadanía va a tener poco o ningún acceso a esas investigaciones y a esos procedimientos. Nada menos. Esto es otro retroceso. Y la tercera noticia es que anoche el Pleno del Congreso justamente sesionó para aprobar un dictamen que reúne 14 proyectos de ley y que busca la aprobación de una nueva legislación sobre criminalidad organizada. Al final, el Congreso no llegó a aprobar nada. Se pasaron hasta la madrugada, hasta altas horas de la noche. Luego de escuchar a los autores de los 14 proyectos de ley, nada menos. 14, sí, 14 expositores. No hubo ningún acuerdo. En realidad, no hubo consenso. Algunos incluso criticaron que el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, Isaac Mita, quiso poner en debate un nuevo dictamen que no había sido debidamente informado a los parlamentarios. Y, en fin, todo el desorden que puede surgir de ese poder del Estado. Entonces, el presidente de la Comisión, el señor Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, solicitó al presidente del Congreso un cuarto intermedio para interrumpir allí el debate. Y entonces el debate quedó interrumpido allí. Y eso fue todo. Y hasta nuevo aviso, hasta nueva convocatoria, hasta nuevo debate. Entonces, ni los proyectos, ni estos 14 proyectos reunidos en un solo dictamen, más otro dictamen no informado, ni esos han sido aprobados, ni el proyecto del Congreso remitido anoche sobre terrorismo urbano ha sido debatido. Así vamos, así vamos. Y, bueno, antes de entrar a la entrevista con el experto en criminalidad, Wilson Hernández, tienen que escucharlo porque es importantísimo lo que dice, una lamentable noticia, ¿no? Entonces, esta lamentable noticia es que ayer miércoles, ayer jueves, en realidad, 3 de octubre, ocurrió este lamentable derrame de petróleo en el kilómetro 12 del ramal norte del holoducto norperuano de Petro Perú, nuestra empresa estatal, que ha contaminado el río Pastaza en Loreto y ha afectado a, por lo menos, cuatro comunidades indígenas. OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, está evaluando la causa de esta emergencia ambiental que lo originó, está evaluando el impacto y está evaluando las responsabilidades de los empleados y funcionarios que seguramente estuvieron a cargo en ese turno en el holoducto norperuano. Y, bueno, OEFA seguramente debe estar evaluando también las acciones de primera respuesta y la activación del plan de contingencia que tiene que haber implementado en ese momento Petro Perú frente a la emergencia, ¿verdad? Bueno, pero la situación es lamentable y el río está contaminado, el río Pastaza. Veamos uno de los videos que nos llegó justamente a Epicentro y observemos cómo se ha visto afectado este río, el río Pastaza en Loreto. Adelante, por favor. Ahí encima estamos observando el derrame que ha habido en el cruce, ahí bajando el crudo que está contaminando todo el río Pastaza. Estamos, 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 estamos visitando, visitando el área que, de, de derrame. A ver qué, qué solución nos da el Estado para remediar todo lo afectado. Miren el río, miren las manchas, esas tremendas manchas de petróleo, de crudo, esas manchas no solamente transparentes, sino, y oleaginosas, sino también pesadas, aceitosas. qué va a pasar, qué va a pasar con la fauna que habita en ese río y con las personas, con las comunidades que disfrutan, que aprovechan los recursos de este río, e incluso del agua. Son por lo menos cuatro comunidades afectadas. Miren las aguas del río. ¿Por qué tiene que pasar esto? Y bien, la Federación Indígena Quechua del Pastaza, Pediquep, ha informado que los ductos de Petro Perú, que corresponden a este ramal, al que, del que ha salido el derrame, el crudo derramado, se encontraban deteriorados. La pregunta es, ¿esto se sabía? Entonces, bueno, bueno, qué lamentable. Y nuestra quinta y última noticia es que los gremios, volvemos al tema de la extorsión, de las extorsiones, los gremios de transportistas se reunieron anoche y que han decidido, han decidido que irán el próximo jueves 10 de octubre a paro, otra vez, otra vez, debido a que, a la falta de respuesta del Congreso y del Ejecutivo para poner fin a las extorsiones, pues este delito continúa extendiéndose sin ningún obstáculo, incluso, incluso, zonas declaradas en emergencia. ¿Sí? Sí, el experto Wilson Hernández dirá dentro de unos segundos que la declaración de emergencia no funciona. No funciona. En fin, los transportistas exigen al Congreso la derogación de la Ley 32.108, pues, en su opinión y en opinión de varios expertos y entendidos en el tema de violencia, es una ley que favorece a las organizaciones criminales, las que integran incluso según investigaciones y procesos en Fiscalía y Poder Judicial varios políticos. Por eso, el Congreso de la República se resiste a derogar esta ley. vamos con la entrevista a Wilson Hernández. Este tema, el del avance imparable del crimen organizado, se está convirtiendo ya en el principal problema para la ciudadanía, lamentablemente, y en principal problema de las portadas de los diarios más serios del país. Por ello, anoche lo entrevistamos, entrevistamos en el programa Réplica de Epicentro al experto en criminalidad Wilson Hernández. Él es investigador adjunto de GRADE, este grupo de estudios sobre el país, sobre la economía peruana, sobre los fenómenos, los problemas que aquejan al país, y él es autor, además, de investigaciones sobre extorsión, el entrevistado a extorsionadores, y sus entrevistas están plasmadas en publicaciones. Vamos, por favor, Cristina, con la entrevista a Wilson Hernández. ¿Qué tanto va a contribuir a que este problema disminuya o sea superado? ¿O no va a contribuir a nada? Por favor. Sí, muy probablemente va a contribuir a poco o nada. En realidad, cuando uno empieza a investigar sobre cómo responden los delincuentes ante distintos incentivos, lo que uno encuentra es que normalmente hay tres cosas en las que ellos se pueden fijar. Uno, la probabilidad de que lo identifiquen. Y esa es la que más importa. Luego, la que lo capturen. Y luego, la probabilidad de que te sancionen severamente. Y esta tercera posibilidad, en realidad, hay consenso en que importa muy poco o nada. Es decir, la conclusión, y esta es una conclusión en distintos países, es que aumentar las penas no disuade. si nos ponemos en el lado del criminal, de cómo piensan ellos, yo creo que ninguno, probablemente, los cuento con el dedo, están atentos de si el delito que cometen tiene ahora una pena más grande. Y por tanto, no es algo que los motiva, no es algo que los frena. Yo sí siento, digamos, que hay una necesidad. O sea, el delincuente, el criminal no se reúne con su alto mando y dice, hoy, el gobierno está aumentando las penas, el código penal está más duro, hay que tener cuidado, hay que ir con cuidado, hay que retroceder. Eso no ocurre. No, no ocurre, no ocurre. Es una mirada un poquito inocente, ¿no? Yo creo que mucha parte de la ciudadanía piensa que hay que endurecer las penas y probablemente en algunos casos sí, pero si es la solución bandera, definitivamente no va a traer ningún tipo de cambio. Entonces, a ver, esta promesa del gobierno de endurecer, ¿verdad? De incrementar las penas, de endurecer las condenas, etcétera, y de llamarle terrorismo urbano a un conjunto de delitos, bueno, en este caso a dos delitos, extorsión y sicariato, solo porque así suena bien suena popular o populista y así se acogen las demandas de la ciudadanía que lo pide por desesperación y por preocupación. Entonces, ¿qué le augura a este proyecto de ley? Porque va a ser aprobado en el Congreso, pero ¿qué le augura a esta futura ley? Yo creo que no mucho éxito, ¿no? Y el tema además es que no es una medida común en otros, no es una medida que no sea común. En otros delitos también se han aumentado las penas, pero sabemos que la victimización, secuestros, determinados robos, robos de celulares, siguen y siguen en aumento. Entonces, digamos, mi preocupación general es que nosotros o los legisladores o muchas veces los que hacen política piensan en las medidas máximas, ¿no? Estado de emergencia de un lado, del otro lado, aumentar las penas, reducir beneficios penitenciarios y como todo eso va a fallar para reducir exorciones, robo, etcétera, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es algo mucho más punitivo, ¿no? Pero más punitivo no como medida aislada, sino ya como un plan mucho más grande, una mano dura hacia todo. Y lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo en Centroamérica es más o menos, creo yo, hacia donde vamos. Estando muy cerca de las elecciones, yo creo que lo que vamos a ver muy pronto es, entonces, aumentar las penas no es suficiente, pena de muerte va a ser la solución, ¿no? Reducir la edad de imputabilidad penal, es decir, que un chico de 16 años vaya a la cárcel, ¿no? Porque esa es justamente la razón. Entonces, regresamos a esta lógica del populismo punitivo, como se le suele llamar, y que a veces está en sintonía con la población, yo creo que algunos legisladores creen que es la solución, pero a mí lo que más me preocupa es que entre esas medidas más extremas, entre las que nos vemos, hay un gran espacio de grises donde nos podemos mover con propuestas más inteligentes, ¿no? Y es ahí donde la inteligencia policial tiene mucho mayor sentido, tiene mucha mayor posibilidad de poder identificar grupos vinculados a extorsión y poder desarticularlos. Si los grupos de extorsionadores tienen, no se arraigan a un territorio, como señala usted en su investigación, sino que tienen flexibilidad incluso en movimiento territorial, se adaptan, se adaptan. ¿Qué va a solucionar el estado de emergencia en una zona, en un territorio, si tranquilamente se pueden ir a otros? ¿Eso qué va a solucionar? Exacto, exacto. Esa es la lógica y es una lógica nuevamente muy racional, ¿no? Si tú me pones más costos acá, yo me mudo a otro lado. Nosotros lo que hicimos en ese estudio fue un estudio que hicimos en grave con fondos del CIES, junto con Ángelo Cosugo y Andrea Román. Y analizamos lo que se estaba discutiendo y lo que venía, digamos, constantemente, ¿no? Es decir, estados de emergencia por aquí y por allá. Y analizamos dos, evaluamos el impacto de los estados de emergencia en el Callao, el del 2015 y el del 2022, cuantitativo y cualitativo. ¿Y qué cosa hallamos? Primero, lo que identificamos es que el estado de emergencia del 2015 no tuvo efecto en la victimización agregada, es decir, en el porcentaje de personas que fueron víctimas de algún hecho delictivo. Sí tuvo un efecto, y hay que reconocerlo, en la victimización con algún tipo de arma. ¿Cayó? Muy poquitito, pero cayó. Y la gente sintió un poco más de tranquilidad, el miedo al crimen se redujo un poco. Hasta ahí la historia, uno podría balancearla. Pero una vez que termina el estado de emergencia, todas estas cifras regresan a la normalidad. Y las entrevistas lo corroboraron, ¿no? Lo que dijeron es que vimos al inicio policías por todos lados, el ejército. Las cifras dicen regresan al estado anterior, a la declaratoria del estado de emergencia. Exacto, exacto. Y la gente lo corroboró en las entrevistas. Los vimos al inicio y después desaparecieron, o sea, ya no podían estar todo el tiempo. Entonces, son medidas temporales con efectos temporales. El segundo mensaje de esa evaluación es que uno piensa en el callado, pero el callado no es homogéneo, hay zonas que son más complejas que otras. Nosotros diferenciamos y vimos si el impacto era más fuerte en aquellos distritos con mayor victimización versus aquellos distritos con menor victimización. Y lo que vimos es que la reducción de victimización se da solamente en aquellos distritos que tenían menores niveles de victimización. es decir, ahí donde más se necesitaba no se llegó a reducir la victimización. Y justamente son las zonas que generan esta lógica de necesitamos el estado de emergencia más para esas zonas, pero miren que ahí en realidad no sucedió nada. Entonces, en el balance callado no pasa nada, no identificamos efectos. Entonces, la siguiente preocupación es porque el estado de emergencia funciona trayendo policías de Lima y los pongo en el callado. Entonces, yo desvisto a un santo y visto a otro, como se dice coloquialmente. Entonces, nos preguntamos qué pasaba con el crimen en otros lados y lo que hallamos es que el crimen se desplazó. Alrededor de tres kilómetros alrededor de la frontera del callado, la victimización aumentó. Recurrimos a las entrevistas para explicarlo y la lógica nuevamente es sumamente racional. Varios de los actores delictivos entrevistados dijeron, claro, yo veía muchos policías acá, tuve que mudarme o salir a hacer mis otras cosas afuera y cuando ya supe que la cosa se calmó, simplemente regresé. Entonces, nosotros decimos que los estados de emergencia no son un juego de suma cero, es un balance sumamente fino que si yo muevo piezas en realidad esto va a cambiar en varios sentidos. Y una última pieza que me parece muy interesante de traer a colación es más cómo la ciudadanía ve al estado de emergencia. Porque es un juego político finalmente también. Y lo que nosotros evaluamos es qué pasa con la confianza de las personas en el gobierno y los gobiernos subnacionales. que son justamente los que promueven la adopción y reclaman el estado de emergencia. Y lo que hallamos es que una vez que termina el estado de emergencia hay una pérdida de confianza en el gobierno y en gobiernos subnacionales, municipalidad distrital y provincial. La interpretación que tenemos es que, claro, me prometiste mucho, me prometiste que esto iba a solucionar muchas cosas, pero mira que una vez que termina todo regresa a su normalidad, ya no veo despliegue policial, por tanto, te voy a quitar la confianza que yo tengo. Y en esta lógica, nuevamente regreso al punto inicial de la conversación, que a mí me parece que estás gastando las balas más, de mayor intensidad, y después vas a decir que no funcionó y entonces, ¿cuál es el siguiente paso en esa lógica punitiva? Y viene, por tanto, el proyecto de terrorismo urbano, muy probablemente vamos a estar hablando pronto de... Y la pena de muerte. Y la denuncia, el pacto de San José para poder aplicar la pena de muerte y el discurso este circular que vuelve... Antes volvía cada año, cada dos años, pero ahora está volviendo cada mes, o cada dos meses. Exacto, sí. Y hay algo más que hallamos a nivel cualitativo en los estados de emergencia a partir de las entrevistas, ¿no? Y es que, así como la policía cumple un buen rol, hay policías muy buenos, yo conozco a muchos, también hay malos elementos, ¿no? Y lo que hallamos es que el estado de emergencia también era una oportunidad para sembrar pruebas y algunos, algunas de las personas que se cometen, que cometen delitos nos dijeron que tenían contactos policiales, que les avisaban de que iban a ir, iban a hacer algún tipo de redado operativo en la zona, ten cuidado. Y por supuesto no era gratis. Claro, claro. Sí, bueno, estas medidas populistas, como las han llamado algunos expertos, están siempre o apuntan siempre en sentido contrario de lo que recomiendan los expertos, de lo que recomiendan quienes realmente estudian este fenómeno, como Wilson Hernández, por ejemplo. Esto va a continuar, el señor Hernández, entonces, no es la primera ni la última vez que vamos a conversar, estoy seguro que muy pronto lo volveremos a hacer, sobre todo para que usted nos ayude a evaluar cómo va, cómo está encaminado, cómo está encaminada esta ley, cómo van los estados de emergencia, etcétera, y cuáles son los resultados, si es que hay resultados. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Epicentro y por habernos explicado algunos alcances en realidad muy resumidos de sus investigaciones, que son muy, muy importantes y para nosotros ha sido un lujo tenerlo aquí. Sí, de nada, Daniel, quisiera agregar simplemente un pequeño comentario y es lo que los policías reclaman para mejorar el trabajo a nivel de extorsiones. Básicamente, ellos reclaman tres puntos. Puede haber más, por supuesto, pero son tres. Uno, mejor capacitación, especialmente en los niveles subnacionales de investigación criminal, es decir, los que están más a nivel provincia y distrito, comisaría, por ejemplo. Dos, mejor logística, y hay un informe de la Defensoría del Pueblo que relató muy bien las carencias de las direcciones de investigación criminal de la policía. Y tres, mejor coordinación entre policía y ministerio público. Entonces, si es que hay algo que hacer por ahí a nivel legislativo, creo que se puede hacer mucho en lugar de estar pensando que simplemente subir penas, reducir beneficios penitenciarios y crear delitos nuevos puede solucionar el tema. Muy bien, ese fue Wilson Hernández. Investigador de Grada y experto en criminalidad. Esas declaraciones las concedió anoche en el programa Réplica de Epicentro. Y en resumen, en resumen, los estados de emergencia no sirven. Él ha estudiado los dos últimos estados de emergencia en el Callao. Después del estado de emergencia o durante el estado de emergencia, ok, bajaron las tasas de criminalidad. Después del estado de emergencia, estas volvieron a su estado anterior, a su estado natural. Y durante el estado de emergencia, claro, la delincuencia se movilizó a otras zonas fuera del Callao, tres kilómetros fuera del Callao, o sea, a los distritos aledaños del Callao, en Lima. Esa es la solución. En fin, vamos a seguir discutiendo este tema porque, como decía, se ha convertido en el principal problema que aqueja a la ciudadanía y está creciendo. Está creciendo. Se va a solucionar con esto que está discutiendo el Congreso de la República y que está proponiendo el gobierno. La presidenta Boluarte dice que la extorsión tiene las horas contadas. Los expertos, lógicamente, ponen en duda esta afirmación porque tienen experiencia y conocimiento a partir de las investigaciones que han realizado. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes conmigo, porque no va a estar David Gómez Fernandini. El lunes tendré el gusto de estar con ustedes y hasta entonces, gracias a la República y gracias a Epicentro TV. Gracias.